¿Qué se llama? Agarrar este... Agarrar este... Agarrar este, entonces sí puede ser Al poner ahí sus alas Pues veo que... Y aquí del texto ¿No? ¿Sincha? You guys are really pretty. Oh, thank you. Wanna go fighting? Oh, no. Have a good show. Bye. I like your hair. I like your hair. Thank you.